hola como están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de los autos funcionales de minecraft no lo creen pues miren ahorita comenzamos así pues así es pues chicos vamos a comenzar con esto que en esto de los autos aquí vamos a subirnos al blanco que es el menos veloz vamos a darle una vuelta a la casa para que vean la velocidad de tortuga que va a esto por fin hemos llegado sí que funcionan pero sólo funcionan con la llave así que mira si se suena así si la llave no funcionan solamente tienen que ponerse la llave y el negro es el que corre más a este adon sustituye las arañas los autos son las arañas miren hasta aquí dice donde las opciones el negro es la araña de las cuevas y el blanco son las arañas ya le dije el blanco es el que corre menos y el negro es el que corre más ahora pues le voy a enseñar cómo es que se debe de instalar este adon de en tres dos uno ya bueno en primera nos tendremos que meter al link que está en la descripción de este vídeo junto al creador del tweet el twitter del creador del adon aquí y solamente va a funcionar con minecraft 1.1.0.9 ese también estará el link de descarga por media fire y por mega en la descripción solamente nos metemos aquí y vamos bajando bajando esto no lo toquen es falso vamos bajando bajando también se pueden ponerle varios colores aquí el primero podemos podemos escoger los colores nosotros podemos ponerle como su nombre como ahí dice azul y rojo blanco y negro el que tengo yo dorado y dark green creo que es un verde ahí pues ya verde y naranja púrpura y amarillo púrpura 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 morado pues para más fácil morado y amarillo y aquí este que dice 2 es donde te tiene que descargar el este es el cómo dice el comportamiento aquí nada más escogemos los colores pues nada más tocan y ya se va a descargar mire como ya el black and white vamos a la página que nos dan tenemos que esperar aquí cinco segundos para que se nos pasen los anuncios 3 2 1 y listo saltar obligamos a saltar publicidad nos mandará a esta página que por qué me dijo esto no sé lo voy a meter de nuevo y aquí solamente le ponemos aquí en esta en esta cosa verde le damos y nos mandará a un link en media fire y aquí nada más lo descargamos tal cual y ya nos regresamos dije que nos regresamos bueno no sé qué pasó ahí pero ya lo solucioné eh no me tuve que salir de la pestaña pero ya tuve que pusierla de nuevo para y para descargar el del comportamiento la misma acción nos vamos aquí nos mandará a esta página de enuncio lo tenemos que esperar los cinco segundos nos metemos nos mandará a la misma página y otra vez aquí y aquí tendrá esta cosa media fire ahí está ahora si no me dio problemas pues creo que esto es todo por el video si les gustó darle like suscribirse si no están y hasta mañana adiós a si i a a a a o a a a a a ¡Gracias!